Chacho Marcón, también, a todos los vecinos, vecinas, familias, empresarios, dirigentes de instituciones de la ciudad de Bellaneda, realmente para mí es una alegría siempre venir a esta ciudad, porque es una de las ciudades más lindas que tenemos en la provincia. La verdad es la verdad. Hola, yo siempre que estoy en Buenos Aires y hablamos de la provincia de Santa Fe, de la economía santafesina, los porteños que tienen una mirada siempre muy reducida del país, me dicen, sí, bueno, Santa Fe tiene un desarrollo industrial muy importante, el Gran Rosario, y yo tengo que explicarles que sí, que es verdad que el Gran Rosario es muy importante como desarrollo industrial, pero que tenemos centros industriales muy importantes también en el resto de la provincia de Santa Fe. como es Rafaela, como es Venado Tuerto en el sur, y particularmente este conglomerado, este gran polo industrial y de desarrollo, de crecimiento, que es Avellaneda y Reconquista, o Reconquista y Avellaneda, según que estemos parados, pero entre las dos, realmente hacen un conglomerado industrial de desarrollo tecnológico, de empresas de todo tipo, muy importante, uno de los más importantes de la provincia de Santa Fe, pero también del país, porque la Argentina, si uno mira todo el desarrollo del interior de la Argentina, no tiene demasiados centros industriales, con industrias modernas, competitivas, como las que tenemos ubicadas aquí. Y este es el corazón del desarrollo, porque la actividad agropecuaria es muy importante para una provincia como la nuestra, pero todos sabemos que la actividad agropecuaria con el desarrollo tecnológico utiliza cada vez menos mano de obra, requiere menos trabajo de las personas, y por lo tanto el gran desafío que tenemos para que las comunidades sigan progresando, sigan creciendo, para que las familias y las nuevas generaciones se arraiguen en el territorio, es promover la industria, promover el valor agregado, el desarrollo tecnológico. Y esto es lo que ustedes hacen aquí en la ciudad de Avellaneda, por eso digo que es no solamente linda la ciudad desde el punto de vista urbanístico, sino además por su potencial económico, por la impronta que le han dado a la ciudad para apuntalar el crecimiento económico y el empleo. Por eso esta obra adquiere una mayor importancia, si se quiere, porque no solamente es una obra urbana, una obra de pavimentación, una inversión muy importante de más de 50 millones de pesos, sino además le permite un acceso privilegiado al área industrial, un área que está creciendo, que está avanzando con nuevas localizaciones, con nuevos desarrollos, y esto verdaderamente que es importante pensando en el futuro de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente a veces la realidad económica, con sus vaivenes, sus idas y vueltas, con las tasas altas, con las devaluaciones, con la inflación, no ayudan al pequeño y mediano empresario nuestro, no le generan condiciones favorables, la presión impositiva, el valor de las tarifas, son todas pálidas para el pequeño o mediano empresario. Sin embargo, tenemos capacidad para sobreponernos a esas dificultades y la mayoría de las empresas han logrado encontrarle la vuelta para seguir produciendo, para mantener los puestos de trabajo, las que exportan para seguir manteniendo esos mercados de exportación. Por eso tenemos un gran capital en Santa Fe que hay que cuidarlo, hay que acompañarlo y hay que ayudar a que siga creciendo y se siga desarrollando.